¡Suscríbete al canal! El candidato se tomó su tiempo para emitir todos y cada uno de sus votos, doblar con toda calma sus boletas y ponerlas en todas y cada una de las urnas. Antes de entrar precisamente a emitir su voto, el candidato dio unas palabras a los medios de comunicación en donde destacó sobre todo la posibilidad de que todos puedan emitir su voto el día de hoy, que no dejar pasar precisamente esta jornada de votaciones que hasta este momento se reporta como con tranquilidad. El candidato señala que tiene ya el reporte de que todas las casillas prácticamente se han aperturado y que las únicas incidencias en las que ha tenido el reporte han sido precisamente las que tienen que ver con la apertura tardía después de que no hay funcionarios de casilla que estén completando precisamente cada una de estas casillas. Así que este es el reporte que tiene el candidato. Vamos a escuchar parte de lo que señaló al entrar a su casilla. Pues nada más decirles que esperamos que este día sea un día de paz, de democracia, de que podamos elegir libremente a nuestros gobernantes, a nuestros diputados, a nuestra gobernadora. ¿Qué reporte tiene? ¿Qué reporten hasta ahora? Pues hay muchos pequeños problemas, sobre todo de que no llegue el presidente, el secretario, los vocales, principalmente eso es increíble que por primera vez yo oiga esto. Y obviamente hay algunas cuestiones de cajas de casillas que no se habían abierto, ahorita estaba dando la última checada, la mayoría ya se abrió. ¿Qué porcentaje? No les puedo decir, pero ahorita que salga el idioma. Está reportado en la página del Instituto Nacional Electoral el 100% de casillas, por eso la pregunta de que si ustedes tenían otro reporte, aunque sí hay un retraso, entiendo por este motivo de los funcionarios, ¿no lo consideran ustedes una estrategia para inhibir y regresar un poco la votación que ha sido tan en las casillas, tan propiosa de los ciudadanos? Fíjate que no, porque al contrario, yo veo que a pesar de que no había casillas, a pesar de que no había funcionarios, a pesar de todo esto, la gente no se mueve. La gente está ahí en las filas esperando ejercer su voto. Entonces los que creyeron que eso iba a inhibir a las personas, no lo han hecho. Ahí están estoicamente formadas. ¿Espera una votación histórica entonces? Esperemos que sea histórica, esperemos que ya no haya tantos problemas. Hay pequeños problemas, gente que está, por ejemplo, en frente, que regularmente son los comisarios ejidales o los delegados en las comunidades, pero que como no pueden, no, están ahí para intimidar, pero la gente ya nos intimida. La gente va a votar y esperemos que esta sea una jornada para todos los celayenses de paz, de concordia, de posibilidades de vivir mejor. ¿Dónde esperará los resultados? Yo creo que en uno de los lugares donde estamos viendo las cosas. Yo les aviso, yo les aviso. ¿En este momento no está definido? Ya lo tengo, pero me pidieron que no lo dijera. Yo les hablo como a las 4 o 5, o si nos salgan ustedes, en este momento les vamos a dar la dirección. ¿Se siente tranquilo, nervioso? ¿Cuál es la expectativa que usted tiene ahorita? Muy tranquilo, muy tranquilo porque ha sido muy gratificante todo lo que hemos hecho en estos días. Entonces, muy tranquilo me siento, muy seguro y esperemos que la ciudadanía siga saliendo como hago ahorita a votar. Candidato, un fuerte dispositivo de seguridad. Hemos visto muchos, muchos elementos de la Guardia Nacional, pero también del Ejército en las principales avenidas y entradas y salidas de nuestro municipio. Este refuerzo en la seguridad fue a petición, fue una estrategia del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué observa usted de esta seguridad en el municipio? Hubo una especie de convenio en que la policía municipal, estatal y federal iban a estar en las principales casillas donde podía haber algún problema. Y nosotros lo aceptamos con la condición de que estuvieran los tres, los tres órdenes de gobierno. Y por eso en algunas casillas van a ver que hay policía, pero también hay federales. Y algunas gentes de la Marina. ¿Qué mensaje a la población? Que salgan a votar. Hoy es un día importante para la democracia. Hoy es un día importante para las ciudades de Celaya. Salgan a votar. Aquí parte el mensaje del candidato invitando a toda la gente a emitir su voto en este día. Yo, mientras tanto, devuelvo cámaras y micrófonos y seguimos en esta cobertura especial de esta jornada electoral 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!